aviéntala otra vez agárrala ay ay no se deja agárrala mami ahora vete otra vez para allá y la avientas otra vez eso ahora tú echas el avión echasela echasela Ian ahora Ian te la va a echar echasela echasela Ian Samara que no se vaya al agua echasela Ian la otra al ratito jugamos ven para jugar con las pelotas vamos a jugar con las pelotas vente wow wow wow